Bien, para Apertura Informativa, Canal 8 Radio y Televisión Oriente. Bueno, hace un momento hemos intentado conversar con el ingeniero Cinder Gómez, quien está, bueno, responsable en estos momentos de la oficina forestal, para preguntarle sobre, pues, el trabajo que vienen realizando, la intervención de la madera que llega todos los días a la ciudad de Yurimaguas. Pero, ante ello, bueno, el funcionario se ha puesto un poco reacio y prácticamente no se ha echado de su oficina, indicando a la prensa, a los hombres de comunicación, que nosotros obstaculizamos el trabajo que ellos realizan. Tan solamente porque hemos preguntado, o le hemos preguntado, que sea realmente estos días la madera que se viene cargando en el puerto, en el puerto, en La Boca, tiene verificación, tiene acta de verificación, tiene permisos, y todos los documentos están en regla. Él lo que ha indicado es que en estos momentos ellos se han entrado a las 7 de la mañana y todavía él supone que de repente el personal técnico ya ha hecho el trabajo. Sin embargo, no ha querido dar declaraciones a la prensa y prácticamente no se ha sacado de la oficina, indicando una vez más que nosotros entorpecemos el trabajo que ella realiza. Y tan solamente nosotros queremos indicar que eso no es cierto porque solamente nosotros buscamos informar a la población y ver de qué manera, pues, funcionarios del gobierno regional, o en este caso las oficinas, las instituciones, pueden trabajar, pues, legalmente, como tiene que ser sobre todo con este tema de todos los días, en un tema antiguo, de que la madera se lleva en camionetas todos los días hacia la costa. Esto, pues, haciendo la disforestación permanente en nuestra Amazonía peruana. Es lo que informamos desde aferas de la oficina forestal ex Inrena. Pero yo les digo, los ingenieros de Inrena no vienen a verificar lo que trae la madera de acá y arriba. Ustedes mismos están constatando ahorita cómo vienen a sacar la madera, ¿no? De los botes, de las... así, en balsas y en lancha. Pero, sin embargo, los ingenieros de Inrena se lavan las manos diciendo que vienen a verificar, que vienen a ver, que vienen a constatar, a pedir a su resolución, o... Hacer un acto de verificación. Hacer un acto de verificación, ¿no? Pero no vienen. Esa es una gran mentira, es una falacia que ellos dicen así. Ellos se lavan las manos tan solo porque hay bajo la mesa algo para ellos. Ellos se vienen a decir que ya. Y, sin embargo, los amigos, ven a ver cómo sacan la madera, ¿no? Interrumpiendo acá el exceso de las... a veces para cargar las embarcaciones, ¿no? A lo que... ya sea la carga, los días miércoles, más que todo, la verdura, pues... Ven a ver, entran camiones, semi-trailes, trailers, a cargar madera. Pero no vienen a verificar, los ingenieros de Inrena se lavan las manos. Prácticamente, ¿todos los días cargan madera en esto? Todos los días, todos los días, día y noche. ¿Usted que pasa todos los días aquí, Pablito, le ves a los ingenieros, los técnicos de... No, 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 nada, para nada, amigo. No, 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 no vienen, no vienen. Y si pasa algo, viene la policía, que es que el otro, pero se lavan las manos, amigo. Es decir, someterse a un trabajo de gabinete, ¿no? Hace un trabajo de gabinete, por decir, para que ellos ven ahí y digan, ¿no? Que vienen, pero no vienen, amigo, no vienen. O sea, que el maderero siga haciendo la jugada. La jugada es de que, por eso ven, hay motonaves que nunca entran al puerto de Inimato. Sin embargo, en su día, el maderero indica que la motonave raro no ha entrado. Trae cinco cabras y esa motonave nunca hace su ingreso. Entonces, esa es la jugada que hace el maderero. Ahora, una parte cargan en munichos, cargan la mitad, la mitad viene a completar acá. Otra parte cargan con los hermosos, que están con los chanuses. Y acá viene a completar y le hacen que ella inventa que todo trae la motonave. ¿Y los ingenieros vienen a dar su vuelta para este lugar? Sí, dan su vuelta, pero sin embargo, creo que ellos están chafando la plata, porque esa es la realidad. Porque, ¿sabes? Y el edad viene un rato, viene un ingeniero, el jefe nos viene. Entonces, hay un arreglo bajo de la mesa. O sea, no hacen un trabajo como... ¿Tiene que hacer el señor, este... No, no hacen un trabajo serio. No hacen un trabajo serio, o sea, que ellos es lo que están... ¿Qué dicen ellos, por ejemplo? Acá se está la policía, la asociación, todo el problema es que se atracten los costos con madera y que se vayan a la ramada. Entonces, ¿qué dicen de la marina? Señor, sus botes de bagres y todo lo que es de bagres, no puedes hacer nada porque ellos todos sus documentos están en regla. Entonces, ¿qué les puedo decir yo, si no estoy acostumbrado, que ellos ven toda esta situación? O sea, y reina viene y saca cara por aquellos que están en la madera. No, estos botes, estos lantes, tienen todos sus documentos en regla y no se puede hacer nada con ellos. Es lo que nos dicen... ¿Qué se han anunciado otras demás autoridades, señor? Ahora, la autoridad portuaria es el que quiere poner freno a esto, pero no puede solo. O sea, acá no se puede botar madera porque el espacio es chico del puerto y toda vez que es el único puerto para la embarca, que se embarca de pasajeros y cales. Entonces, se le dice a la madera, señor, usted no puede botar su madera acá, que la autoridad portuaria le hace meter. Después viene y reina dice, no, está bien, señor, está en regla su papel. No, está bien, señor, está bien, señor, está bien, señor, está bien. No, está bien, señor, está bien.